Ejercicio 15. En el siguiente ejercicio aprenderán a utilizar la opción de aerógrafo del pincel. Crea una imagen desde el menú archivo, nuevo. La imagen será de 10 x 10 cm. 72 de resolución, color blanco de fondo. Selecciona un color que quieras del selector de color. Utiliza la herramienta pincel para hacer puntos. Activa la opción de aerógrafo y pinta puntos manteniendo apretado el pincel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Notarás la diferencia entre una opción y otra. Guardamos nuestro trabajo en formato JPEG. ¡Gracias!